Y ya me despierte de ese vuelo Sencillamente usted amaría Me parece Mi situación es mi sentimiento Que no me tengo y me va consumiendo Sencillamente usted amaría Me parece Mi situación es mi sentimiento Mi amor alucina desde la casa El cielo por dentro Y me estoy entiendo Mi situación es mi sentimiento 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 orro